Recíproco de ocho décimos. El recíproco de una fracción se haya invirtiendo los números. Así que ahora el 10 que estaba debajo ahora viene arriba y ahora el 8 abajo. Listo, este sería el recíproco. Como se puede simplificar, lo simplificamos. O sea, como los dos tienen mitad, mitad de 10 es 5 y abajo la mitad de 8 es 4. Este también es un recíproco, solo que simplificado. Este es el recíproco sin simplificar.